¿Arrancamos? Ok Arrancamos Bueno, gracias por recibirnos No, por favor Es difícil Parece muy fácil entrevistar a alguien tan Reconocido, tan conocido Y a su vez es muy difícil Porque hay muchísimas cosas Que ya contaste 150 veces Ah, sí Hay otras que sí Me vienen a preguntar de nuevo lo mismo Y a su vez Te quedás en el límite y decís Bueno, pero hay un montón que no conocen cosas Así que te pido perdón No es el ballet algo que yo maneje mucho Sí, por el conocimiento de mi mamá Sí, soy de los que fui al 9 de julio A ver Entonces, digamos, ¿no? Te pido perdón Un poquito sabes ¿Eh? Un poquito sabes Un poquito Un poquito sí sé Lo primero que se me viene en mente Y hice una revista esta Del barco De gente que viaja Sos alguien que se pasó la vida viajando Exactamente Desde los... Mi primer viaje fue a los 12 En avión Desde Buenos Aires a Montevideo Con una función en... Aquí que teníamos Con la escuela del Teatro Colón Que barro Mira, la vuelta es la vida Sí, la verdad que sí Y después ya A partir de los 14 años Ahí no paré de viajar Ahí ya me fui a Venezuela Estuve en Brasil Iba cada tanto A los 18 Me fui a Rusia Y de ahí fue a Estados Unidos Y de ahí, bueno Creo que he estado en 65 países Y dentro de esos países Todo el interior Y... Y nada Me gusta, me gusta viajar Me gusta viajar Me gusta viajar Me gusta... Y sí, sí, no se sorprendría Sí, sí, no Y aparte más Que estamos siempre tan lejos de todo Que... Que esos... Que esos viajes que uno tiene que hacer siempre Tan largos Que si a uno no le gustará Es muy sacrificado Yo... A mí me dan placeres Es un momento donde Estoy tranquilo Disfrutás del viaje De sentarte en el avión Y de viajar Me pasa lo mismo Sí, sí O... Nada, me gusta cuando A veces tomo vacaciones Que me voy al Caribe Me agarro un barco Porque me gusta mucho el barco Te gusta el agua Me gusta el agua Y bueno También lo disfruto Muchísimo, ¿no? Pero el viajar Siempre El viajar siempre lo hice Lo sigo haciendo No sé Este año Ya estuve a Nueva York Estuve en Rusia Ahora me estoy yendo A San Francisco Regreso Me voy a Corea A Pekín Después tengo Hong Kong Tenemos que ir a por Argentina Tengo Francia Tengo Italia Tengo España Eh... Digamos No paro Me gusta Me gusta No voy a mencionar El nombre de Marcelo Moura Porque es una falta de respeto Pero él tiene contado Los viajes que hizo Vos no llegaste a ese nivel ¿No? No Antes cuando era chico Sí Tenían un cuaderno anotado Y pero Y a veces tenía En el año Llegaba a hacer Entre 100 y 150 viajes ¿Qué fue ese cuaderno? En el año No, yo tiré todo Yo Creo cuando Yo a mí me agarran Épocas de limpieza 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 Y después cuando ya Me iba mudando de casa Nunca estuve en una casa Siempre Porque primero tuve La primera posibilidad De comprar un departamentito Después Cuando se ahorro Me pude comprar Otro departamentito Más grande Entonces así Iba Lo que ya tenía Lo iba tirando Iba a borrar Y es como que No No me gusta Estar viviendo Del pasado Entonces es como que Nada Quiero ir teniendo El presente Y ir viendo el futuro Entonces Todas esas cosas De cuadernos Todo Pero anotaba Cada viaje Antes Bueno Antes no estaba Ni el iPad Ni la computadora Nada Y a mí no me gusta Mucho escribir Entonces No me gusta Mi letra Entonces Escribía cartas A mi vieja O amigos Todo Pero Como no me gustaba Viajaba una máquina Una pregunta De desconocimiento Mi Te pido perdón ¿Mamá vive? ¿Eh? No 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 Ya Mi familia Me queda mi hermana Nada más Mi cuñado Mis tres sobrinos Y dos sobrinas De mi Parte de mi hermano Pero Somos los únicos Que Que quedamos De la familia directa ¿No? Por supuesto Que tenés Primos Primas Lejano Tío lejano Pero Lo que es la Familia ¿No? Boca Por decirlo así Sí Nada Me queda mi hermana Está bien Bueno Ahora estás Viviendo desde O sea Estás como director Del Sodre Que es el Exactamente Es el Centro cultura Más importante Para mí De Montevideo Y estás como director Del Ballet Sí Estoy dirigiendo Del 2010 Igual yo ya me mudé Acá En el Fin del 2008 Sí Pero Primero elegiste Vivir Uruguay Y después salió Sí Primero Después de mi retiro Allá Me Me vine de vacaciones Y Bueno Nada Traté De poder Desconectarme Un poco del mundo De Que buscaba Tranquilidad Y quería el contacto Ese que tengo Con el Con el agua Cotinadamente Que siempre tuve Y bueno Acá a Montevideo Y Uruguay Me daban esa posibilidad Tuve la suerte De conocer a mi pareja Una cosa me llevó A la otra Y después Tuve un año y medio Casi dos sin hacer nada Y ahí Ahí me ofrecieron Dirigir la compañía Me pareció Un desafío interesante Un aprendizaje También Porque Yo no Siempre lo viviste De lado afuera Lo viviste de lado afuera Tenía una compañía Porque tuve El ballet argentino Durante 20 años Pero No una compañía Tan grande Y no trabajar Para el Estado Que también es otra Infraestructura Diferente Otra cultura Así que para mi Era totalmente Un desafío Pero bueno Si trabajar En una compañía Que Estamos Tiene 82 años De vida Así que no es algo Que uno inventó Sino que ya existía Y bueno También eso ¿No? Tratar de De recuperar De poner en valor Digamos Toda una trayectoria Que estaba un poco Un poco perdida Y bueno Me llamaron Las ganas Del desafío Era un desafío grande Grande Sí Grande Pero bueno En un lugar donde Estaba cómodo En un lugar donde podía Salir de mi casa Ir al trabajar Y volver a mi casa Que eso nunca lo había hecho ¿Entendés? Yo en Montevideo Es la primera vez Que realmente estoy Un año entero En mi casa Es difícil ser Julio Boca Julio Boca Personalidad Sí No Digo Es parte Y es uno de los que también Digamos Uno No fue buscando eso Porque no Hice la carrera de danza Para eso Hice la carrera de danza Porque Amo bailar Amo Este arte Pero Sí me llevó a otra Posición En el cual uno Aprovechaba esa posición Para que la danza Fuera conocida Y bueno Uno un poco Nada Se fue acostumbrando Y está Pero Hay momentos En el cual Sí uno Trata Y yo igual Toda mi carrera Siempre manejé muy bien Mis tiempos Míos Y siempre mantuve Una distancia Con el público Con la prensa Con todo Como para Para llegar ahora Y tener Un respeto mutuo Y bueno Y tener mis tiempos Y poder Estar dirigiendo Poder salir a la calle Tranquilo Digo Un montón de cosas Que bueno Que fue un trabajo De años Pero Pero bien De constancia De constancia Te metiste En algo Que te quería preguntar En esto De desafío Grande Leí Hace algún tiempo Me parece Por algo que dijiste Que la danza Sea conocida Sí Perdóname Si te falto Respeto Para mí Vos sos como Vilas Vilas hizo Que los chicos Jueguen al tenis Vos llevaste El ballet A que sea conocido A que los chicos Vayan a bailar A que se genere Todo un movimiento Que no era popular O sea Siempre te preocupó Eso de sacar el ballet A la calle No sé cómo se dirá De la elite Siempre Ese chico de Munro Que viajaba Para estudiar Y todo eso ¿Ya lo tenías en mente? ¿O fue algo Que fue una evolución tuya Cuando te fuiste A ver el ambiente artístico? No Era algo que siempre me Era algo Que me pasaba Por la cabeza Digo Siempre uno iba a ver Un partido de fútbol Y decía ¿Por qué acá no hay espectáculo De ballet? Era algo que siempre Me daba Me daba vuelta En la cabeza ¿No? Fue algo que Que se dio después Si no era como una Una pregunta Del por qué No No se podía ¿No? Claro Eh Bueno Gracias a todo lo que pasó después Uno pudo Trabajar en eso Y Y poder llevarlo A A donde bueno Uno lo llevó Y uno lo sigue haciendo ¿No? Sí Esa preocupación De que toda la gente Tenga la posibilidad De De ver De elegir ¿No? De De que Que te des una Una mínima Chance De decir Ok Hoy voy a ver ballet Y a ver qué es Tanto de qué hablan Qué dicen Y bueno Y Genial Si salen encantados Y vuelven Pero si no Que también Tengan la posibilidad De decir Si Viva ballet Me aburrió No me interesa Pero haberse dado la chance Y bueno Esa depende de nosotros De estar saliendo De llegar a la gente De comunicarse con ellos En algo que Que bueno Que en Argentina Lo hice De esas giras Que hacía De Jujuy a Ushuaia Y ahora acá Con el ballet Nacional de Uruguay Lo estamos haciendo En las giras nacionales Que hacemos Por el interior Que en el interior Muy pocos espectáculos llegan Y tampoco llegan Quizá un unipersonal O una pareja Pero no 40 bailarines Se armaron un espectáculo A veces vamos a lugares Desde Artigas Que quizás No tienen las condiciones Técnicas Técnicas Un montón de cosas Pero no importa Lo importante es que El público Pueda disfrutar Y pueda tener Algo De lo que se hace En la capital Donde ellos No tienen A veces Muchas de esas personas No tienen la posibilidad De venir Y de ver Tenía una Pregunta Que ya la voy a ir Porque sos una persona Que asumió riesgos Siempre Y me puse a pensar En el sodre Digamos Y Era un riesgo Que yo no había visto Es cuando me pensaba A qué preguntarte En algún momento Leí No en algún momento Leí antes Para Prepararme algo Que Uno de los objetivos Era que El ballet Esté entre los 10 mejores Del mundo Exacto Miércoles ¿Por qué no? Digo Nosotros En Argentina En Brasil En Uruguay Han tenido figuras Y bailarines Que trabajan En todas las grandes Compañías del mundo Entonces ¿Por qué alguna vez No reunir todo eso Ese potencial que hay Y que salga de acá Como compañía Y no como Gente que tiene que irse A trabajar afuera Y poder trabajar En esas grandes compañías Si no tener Esa misma forma De trabajo De pensamiento Y de cultura Que tienen esas grandes compañías Con los elementos Y bailarines Que hay en la región ¿No? Entonces Nada Es un objetivo De trabajo A largo plazo Pero que se puede dar Acá en 7 años Se consiguió Muchísimas cosas Pero el conocimiento Ya no tiene Digo Ya por lo menos Se habla del ballet De Uruguay Digo Mucho más que nosotros Hasta 10 horas Trabajan Entonces Creo que Se ha conseguido Un balance En el trabajo cotidiano Que hace que La compañía Esté en una posición Que por eso La llaman De Europa De América Por eso este año En diciembre Estaremos Abriendo el festival De danza en Cannes Digo Se genera Ya una Curiosidad también Porque muchos Escuchan Pero no Nunca la vieron Entonces eso también A nosotros Nos hace Como ver El juguete nuevo Que hay Para ver Entonces las invitaciones Que hay y todo Y después Están ocupando Un espacio Que ya existía Pero que ustedes Entran en ese espacio Digamos Ese espacio De las 10 mejores Están Y sigue Están Y va a haber Digo Quizás no estamos Entre las 10 Estaremos Entre las 11 Las 12 Pero está Ya en un mundo Donde cotidianamente Hay un recambio De grandes compañías Y donde Bueno Esta compañía Acá estamos Este año Creo que llegamos Casi Vamos a llegar A 100 funciones Eso en Sudamérica Es para una compañía De valer Impensable Impensable Digo Creo que no sé Si alguna vez Pasó Claro ¿Entendés? Entonces También es un desafío Un desafío también De poner un nivel Un estándar Que también Las otras compañías Van a tener que Empezar a subir Ese estándar Entonces Está bueno Acá hay una compañía Que es la compañía De Santiago de Chile Donde Trabaja muy bien Y hace muchos años Que tiene este sistema De contratos anuales Que es Todo Es del municipal Pero es como privado Entonces Genera otra forma De trabajar Otra mentalidad Continuar el trabajo Que bueno Que acá también Lo tenemos Entonces Me relaciono con eso Que venía pensando Que desconozco Si exististe o no No solo Del ballet No sé si se dice Bailarín La palabra Está bien dicho No Pero los chicos Que hacen danza Que hacen deportes Existe como que Sea parte De una currícula O sea Como que tengan Una actividad escolar Y En esa misma actividad escolar A la mañana Y a la tarde Sea la formación Artística No eso no existe Digamos Existe Creo que en los liceos Pero Muy como hobby No No profesional Como es nuestra carrera En eso no existe Acá por lo menos No existe Se está trabajando en eso Pero Existe No sé No preparís Dice el Bolshoi El Royal Valley La Scala El American Valley Digamos Estas compañías Que tienen una infraestructura El Royal Tenis De Dinamarca Que tienen una infraestructura Y que El Bailarín Es una carrera profesional De trabajo De Vivencia De realidad Como ir a trabajar en una oficina O atender un bar Digo Es parte de De la sociedad Es parte de De la vida cotidiana Acá todavía no Acá Hace poco Se empezó Como que el Bailarín Digamos Ah Es un trabajo No es un No es un Pagan por eso Si pagan por eso Pagan y vivimos de eso Entonces Ahora si se está trabajando En lo que es una escuela Digamos Donde esté primaria Los tres años de liceo Para la escuela de la danza La lírica Creo que Es necesario Porque Si no siempre estás Que un bailarín Tiene que elegir una cosa La otra O un deportista Digo Ahora aquí en Uruguay Bueno está Ese sistema Que el maestro Tabárez Armó de fútbol De escuela de fútbol Y creo que Eso cambió mucho También la posibilidad Del niño Y por eso también hay Una infraestructura Y jugadores Que Juveniles Que están saliendo muy buenos Bueno La idea también es poder hacer eso En lo que es En la arte En la danza Para Para que también Esta institución Que es como viste Un búnker De enorme Imponente Linda Imponente Se alimente ¿No? Del semillero Eh Tenés un ambiente En conexión Con la música Digamos Estoy contenta Yo te estoy ligado Sé que Te gusta el rock Digamos ¿Escuchás música? Escucho música No tengo Así como una Tengo algunos Cantantes Que me gustan Más que otros Pero a veces Es un tema una canción soy muy ecléctico puedo pasar de llegar a casi escuchar a Tchaikovsky o a Mozart y de golpe estar escuchando Mercedes Sosa o Madonna o la Mona Jiménez no sé depende de la situación el humor que esté lo que me pase en ese momento lo que necesito lo escucho Piazzolla es muy variado lo que escucho no tenés una preferencia definida ¿te gusta el cine? porque hay mucha variedad y es muy bueno son buenos y a mí me gusta ¿te gusta el cine? me gusta el cine hace años que no voy al cine años pero por la posibilidad ahora con internet que es maravilloso lo ves todo en casa sí, sí, sí que las series que las películas que todo eso así que sí, no me gusta me gusta me gusta más lo que es mitológico todo lo que sea brujos todas esas clases de películas ciencia ficción todo eso me fascina suspenso terror ¿actuaste en una película? actuar tuve un papel ahí en una de las tango de Carlos Aura que para mí fue una experiencia increíble pero al mismo tiempo tenebrosa porque la idea cuando yo hablé era solamente bailar y de golpe el día de filmación bueno acá sos el director tenés que manejar tenés que hablar tenés que decir esto corregirlo pero digo yo no fue y bueno me largué pero no fue muy todo de sorpresa sin red y nada la experiencia fue maravillosa porque sabía el director lo que quería que iba a hacer cómo estaba organizado la forma de trabajar todo la verdad fue fue increíble y bueno nada fue una experiencia fue una experiencia única y lo bueno que nada esa película también llegó a ser nominada al Oscar así que genial la única que hice estaba dentro de eso así que yo tengo un amigo que hace un papel muy cortito en una que ganó el Oscar en Argentina que es el único abogado con un Oscar que ganó imagino que hay mucha gente que imagino que hay mucha gente que para vos eran modelos gente que vos o admirabas o conocías o que estaban muy arriba y que por el paso del tiempo o terminan siendo amigos o gente muy conocida no te pesa más eso digo puntualmente Baryshnikov te lleva a bailar a vos a su compañía en Nueva York y vos después terminás aquel que era no sé si ídolo es la palabra pero aquel que era un referente terminás teniendo una relación de par sí digamos con Baryshnikov fue muy especial porque a él uno lo veía más por video yo tengo más referente como poner a Basiliev Vladimir Basiliev que es también una figura del Bolsho y que ha trabajado más en Argentina ha venido mucho más a trabajar con el ballet de Argentina o con el Bolsho cuando venía entonces era esa cuestión verla en vivo mucho más directo entonces siempre para mí fue como más real Baryshnikov siempre tenía ese misterio de cómo será cuando se me dio la posibilidad y que mismo él fue el que se comunicó para darme esta posibilidad para mí fue maravilloso y fue increíble esos tres años en el cual estuvo como director de poder verlo así muy flash porque él estaba bailando estaba dirigiendo estaba haciendo películas una obra en Broadway digo hacía un montón de cosas al mismo tiempo entonces uno tenía ese contacto y quizás después con los años uno fue teniendo una relación mucho más más relajada también simplemente porque bueno el director yo era un pendejo que recién llegaba tampoco tenía por qué no, no, sí pero sin embargo hubo realmente una química interesante y para mí fue cada vez que venía un ensayo a marcarme cosas a trabajar conmigo era increíble cada detalle era correcto exacto sabía lo que la necesidad que yo tenía tiene un ojo muy muy particular muy especial y nada la relación fue fue genial también como teníamos al mismo mecenas que nos cuidó cuando fuimos para allá entonces también eso nos hacía tener una relación mucho más más continua si querés me lo contestás si no no porque me estoy yendo por fuera lo que es interesante pero Laisa Minelli es tu amiga sí hace mucho que no sé nada de ella no contesto a teléfono no sé dicen que no está muy bien lamentablemente pero pero sí Laisa también la conocí cuando la invitamos a que viniera a cantar a Buenos Aires con mi representante con Dino Patalano y ahí empezó a surgir una amistad por supuesto ella tenía una relación con Bairarines porque era mi amigo de Barychnico digamos y después nada también se dio esas cosas que se da de piel sí 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 pegaste pegaste y nada y era maravilloso y era una persona tan sencilla tan humilde tranquila relajada y siempre pensando cosas y de hacer y de hacer y de hacer y nada y bueno eso es lo que uno a veces también o mismo estando en Nueva York uno tiene la posibilidad de conocer un montón de gente o mismo cuando uno empezó a ser conocido te empezás a tener contactos con otra con otro nivel no nivel en el sentido Ferencia sino en el nivel de figura uno recién empieza y ves a no sé yo encontrarme con o Alfredo Alcón o Norma Leandro o a los comienzos con Indy Marshall o Libertad la Marca que te diera un premio digamos empezar a conectarse con esa gente y ver también ese respeto hacia lo que uno hacía entonces era por un lado era muy emocionante por otro lado era como un sueño ¿no? porque son figuras que quizás uno lo sabía quiénes eran pero nunca imaginó que uno iba a estar conectado con esa gente o iba a poder charlar o como con Indy Marshall comer un pancho en la calle digo no sé ¿entendés? porque uno los pone en otro mundo en otro sector que después ve que son reales somos todos de carne y hueso somos todos iguales algunos exacto entonces y después no sé con Norma pedirle detalles necesidades o con Alejandra Buero una gran actriz y también maestra que fue de actores preguntarle detalles para lo que uno necesita en las obras tener esa confianza de poder ir a hablar y saber que te van a decir lo justo y lo necesario para que uno pueda buscar y seguir creciendo ¿no? ¿Fantaseaste con ser actor en algún momento? ¿o no? no digamos uno actúa en todo el tiempo si sos en un escenario y estás actuando artista en el cual tenés que actuar contar una historia al cine labra pero tenés que transmitir y cosas pero era como que por momentos tenías ganas pero en el momento que siempre tenés que hablar a esa la parte que a mí no me gustaba porque tenés que recordar una letra no era un un trabajo en el cual yo me sentía cómodo porque no lo tenía sí, sí interiorizado interiorizado y nada me daba como vergüenza también ¿no? entonces nunca fui más allá siempre tuve posibilidades pero nunca fue algo que a mí me digamos que realmente dije ok vamos a por ese camino y no la verdad seguí en lo mío eso una que no es simpática pero siendo obligada en un futuro ¿te gustaría dirigir el color o ya con esta experiencia del sodre alcanza? mira creo que no digo que no porque no sé ahora trato de si uno tiene organizado una compañía porque tiene que organizar coreógrafos maestros invitados todo que tienen también su vida tenés que hacerlo con tiempo por eso 18 arreglados 19 arreglados pero no quiero pensar quiero ir viendo lo que voy sintiendo en el momento por ahora estoy bien acá hoy es este el proyecto es este el proyecto es quizás la necesidad también de tomarme un año para mí porque este proyecto dentro del estado es es agobiante y es lindo pero te absorbe tanto que todas estas canas yo no lo tenía no es como un presidente ves al presidente que aparece fresco todo y le golpe a los seis meses ves a Macri que ya está ¿no? deformado y bueno en el buen sentido ¿no? en el sentido no quiero porque de cuenta no hay problema pero no sé no sé todavía estoy estoy disfrutando y bueno contento con los resultados que tenemos ¿no? en este momento estamos preparando la gala que hacemos ahora a fin de julio y agosto y Romero y Julieta que hacemos en septiembre y al mismo tiempo la compañía estamos en ensayo y un grupo a la tarde de trabajo a la mañana a la tarde hace la función que es un espectáculo para niños Cuento de la selva y sigue ensayando después para la gala ¿entendés? es un mecanismo que eso ninguna compañía acá latinoamérica lo hace somos los únicos esa forma de trabajar que es como en cualquier parte del mundo ¿viste? vos tenés el bolso y el bolso tenés a la tarde tiene una función de Giselle el mismo bailarines a la misma tarde tienen dos teatros el antiguo y el nuevo y el histórico en el histórico hacen por el lago y en el nuevo Giselle entonces los varones trabajan en Giselle se van para el otro acto en el coso y vuelven así y en el mismo horario y es algo normal y tienen casi 300 funciones al año y aparte trabajan las 5 horas a la mañana para ir preparando las otras obras y después tienen las funciones dos pero es otra es otras cosas eso a mí ya me parece demasiado a mi gusto también pero bueno es tratar de encontrar un balance y disfrutar al máximo el cuerpo y la posibilidad que el cuerpo te da en un tiempo corto entonces estamos haciendo lo que nos gusta entonces disfrutarlo al máximo eso ¿qué cosas chiquititas disfrutas? vas a estar en casa eso es algo que estar en casa o estar en la playa frente al mar el atardecer esas cosas son los que dejame una semana así estoy no te enterás de mí y yo estoy muy feliz y estoy bien ¿te costó mucho saber no saber qué querés sino ordenarte en qué cosas decir que sí en qué cosas decir que no? no yo siempre y me sigo manejando por sensaciones por feeling por intuición y después siempre mi familia fue muy muy organizada mi familia siempre fue muy ordenada ¿no? en ese sentido entonces también viene algo de familia ¿no? que esa cosa de ordenar y de saber ya ya uno lo tiene de chico vivido cotidianamente para ir cerrando y antes de agradecer cuando te seguía de antes de mi mamá que era fanática tuya en algún momento decías vos y todos bailarines decías si soy viejo ya estoy viejo para la danza tengo que empezar lesiones esto el otro y hoy pensaba digo bueno esto también es danza sí es otra forma de estar relacionado con la danza no es la danza cotidiana que estás vos todo el tiempo entrenando usando tu cuerpo el problema del bailarín sobre todo el clásico que necesitas el cuerpo con todas las energías con cada músculo tendón ligamento menisco rótula hueso digo necesitás tu cuerpo entero para poder estar haciéndolo bien entonces llega un momento que naturalmente la naturaleza llega hasta un punto donde no podés hay gente que se puede largar un poco más de los 40 llegar a los 45 pero ya es más complicado pero por eso después hay muchos villaniles que se transforman hacen otra forma de danza más contemporánea más teatral digo tenés otro mecanismo para poder vivir relacionado con la carrera yo personalmente fue como director yo estoy sentado acá acá puedo estar sentado hasta los 150 años digo pero no es como un deportista un futbolista no podés no te da el cuerpo no da no da y sobre todo que tenés la gente joven que viene viene con otra energía y otro ímpetu entonces también hay que saber dejar ese espacio porque uno ya lo hizo la carrera ahora hay que dejar el tiempo al otro que lo puede disfrutar la gente joven tiene esa energía la gente que va de los 30 para arriba ya tiene esa mezcla de energía que te queda con la experiencia y la experiencia vivida la parte artística que que es lo que va a seguir creciendo y lo que vas a seguir dando como cosas frescas por decirlo así ¿no? dos lugares bailaste en Skal en Milán en no sé en París me imagino en cuanto lugar este teatro importante del mundo dos o tres que te hayan que te gusten digo bueno el Colón para mí un teatro maravilloso el Metropolitan Opera House que para mí es como mi casa trabajar 20 años ahí con el American fue escasa no y después en todos los teatros creo que uno cuando va descubriendo esa relación con el público y saber lo que uno le da y el público recibe no importa cuál sea el escenario digamos yo en Argentina trabajé fue uno de los más artistas dentro de los artistas uno de los que más funciones hizo en el Lunapar que es un estadio ¿no? dentro de 5.000 personas y bueno creo que llegué a 150 154 funciones digo y para mí era también como una casa ahí en Buenos Aires entonces sí eso de entrar y conocer el camarín estar habituado es parte de por dentro del aire por donde se va digamos esa habitu es maravilloso pero después viste haber trabajado en San Petersburgo en el Leningrado en el Kiro en el Teatro del Kiro después en el Vol yo digo tenés la ópera de París la escala el Royal Denny yo tenía también una conexión con la compañía del Royal Denny de Dinamarca que iba muy a veces me iba a los fines de semana a saludar amigos y bueno estaba bailando me metí y bailaba ¿me entendés? claro sí, sí fue la pasión como ni siquiera me pagaban era una cuestión que me divertía y lo hacía y la pasaba bien y placera entonces creo que eso cuando uno hace lo que le gusta no importa el lugar sino poder hacerlo ¿no? casi cerrando eso dijiste hace tres preguntas sí, hace tres preguntas pero bueno yo soy así no termino nunca cuando me entusiasmo entre los riesgos que tomaste hacer Boca Rock fue como uno de los mayores o no todo lo que uno hace siempre cuando es algo nuevo nunca sabes la respuesta digo por la crítica ¿no? por ahí es que no te importa nada no la verdad yo quería como artista y en eso se dio posibilidades a diferentes coreógrafos a trabajar a uno conocer otros coreógrafos en ese trabajo usar músicas maravillosas de grupos argentinos artistas argentinos que han marcado diferentes épocas y poder llevarlo al escenario y poder transmitirlo yo siempre me 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 largué a hacer cosas diferentes digamos también con el Leonor hicimos una revista que fue especial cuidada y todo pero para Playboy que estamos desnudos digo que también fue algo en esa época ahora bueno ahora ya si los límites ahora ya el límite desnudo ya no existe si si ya la privacidad ya van por dentro a verte digamos entonces como que creo que que uno siempre rompió con un montón de cosas porque porque uno siempre está en búsqueda ¿no? como artista uno está siempre en búsqueda ¿las redes sociales? nada no tengo ni facebook ni twitter nada bien sano nada un linkedin ahí que me sirve a veces para conectarme con gente de artistas o coreógrafos que se quieren comunicar y ahí me sirve como para pero ni siquiera la paga la otra que te dan gratis sin un cupo bueno no no soy de esos medios no no me gusta es también dar apertura a tu privacidad y entonces si uno quiere mantener eso es muy difícil manteniéndolo estando ahí ¿no? si cierro siempre con preguntando por proyectos ya me dijiste objetivo también ya me lo dijiste y un sueño que te quede ojalá que lo de la escuela de arte con primaria y liceo pueda salir que se haga porque es necesaria para los chicos y aparte nada es educativo cultural que ojalá que todas las escuelas primarias tengan danza teatro canto música instrumentos digamos todos los días una obra de algo que sería maravilloso para los gurises como se dice acá para los gurises ya vi que tenés el tal el tal no eso sí eso y eso eso sería maravilloso digamos que que realmente lo tomen en serio que que crean en eso los políticos los maestros digo que crean que eso sirve en serio y que y que es una forma de seguir creciendo como sociedad ayuda a crecer como sociedad ¿no? dos millones de gracias por favor un placer gracias